Enhorabuena para su hotel de recién apertura, con la acogida inmejorable de Marine. La decoración y la arquitectura interior tiene personalidad muy propia e intemporal. El edredón de la cama, es excesivo y sin poner calefacción en la habitación y aún haciendo mucho frío, dado que el aislamiento térmico es perfecto, tienes calor cuando duermes. Los croissants y el peinos o colá del desayuno son muy malos, y desentonan con el resto del desayuno y con la calidad de la comida. 4 horas y disponen de servicio de cocina y copas hasta pasada medianoche. Servicio amable del personal que habla diferentes idiomas y buena comunicación con el transporte público. Incluso se puede llegar caminando a Notre Dame, la mejor elección. Había solicitado dos camas y nos alojaron en una cama grande de matrimonio. Las habitaciones me han parecido un poco pequeña. El colchón un poco gastado. La ubicación es muy buena. Céntrica con acceso a metro. Está por la zona de ópera, aunque un poco alejada, por lo tanto es más tranquila. Buena atención, buena limpieza. Hotel pequeño pero acogedor. Hace cuatro días que dejamos el hotel, y aún tengo bloqueados 700 euros en mi tarjeta de crédito. Independientemente del coste que tuvo la estancia. El saludo.